Equipos que participaron del torneo de fútbol aniversario Ciudad de Plaza Huíncul recibieron hoy sus premios. Belgrano resultó campeón. En nombre de la Municipalidad de la Ciudad de Plaza Huíncul agradecemos la presencia de todos ustedes en la presente premiación con el torneo de fútbol campeonato aniversario Plaza Huíncul. A continuación escucharemos las palabras a cargo del señor Intendente Municipal, señor Licenciado Juan Carlos Llanatacio. Ante todo les quiero agradecer que hayan venido a la premiación, les quiero agradecer que hayan participado de esta convocatoria que hicimos, este campeonato aniversario y felicitar a Clemente y a Pedro y por medio de ustedes a todo el personal de la Dirección de Deportes que siempre están trabajando junto a la gente, a veces en los horarios donde los demás estamos descansando y además ustedes están trabajando sábado, domingo, cualquier día a la noche, en cualquier horario. Además de los trabajos administrativos que son a la mañana, tienen esa otra carga y el premio está cerca de ustedes y la gente. Así que gracias por participar, gracias por todo lo que hacen, gracias a todo el personal de Deportes que vemos como Plaza Huíncul va avanzando, y también a las familias que alientan la participación deportiva de niños y de jóvenes. Ya son muchos los premios que tenemos internacionales en Plaza Huíncul, como la chiquita La Patinadora, como los de Kempo, como todos, como Cecilia Merino, que nada. Y bueno, con el apoyo de la familia, el sacrificio y un poco de ayuda institucional podemos llegar a los más altos estándares, a veces internacionales. Y muchas veces empieza por lo comunitario. Mucha gente ya siendo adulta, jóvenes tirando a adultos, pero bueno, son un ejemplo seguramente para sus hijos y para quienes los ven, que se puede hacer una práctica deportiva, participar de un campeonato. Y bueno, esta vez les tocó ser campeón a ustedes. Vaya nuestra felicitación y bueno, un aplauso por ellos.